Vamos a explicar la limpieza diaria de una cabina biológica de flujo laminar vertical. Lo primero es estar vestidos adecuadamente con lainas, bata impermeable, guantes de neopreno, mascarilla FP3 y gorro. Y como vamos a levantar el cristal, es aconsejable el uso de gafas. El proceso de limpieza consta de tres fases. La primera, neutralizar con una solución alcalina. La segunda, limpiar con una solución jabonosa. Y la tercera, desinfectar. Luego necesitaremos agua para arrastrar y gasas estériles. No pulverizar las gasas nunca dentro de la cabina, para no dañar los filtros y evitar que se oxiden las placas. Empezamos por los laterales. De arriba hacia abajo, en el sentido del flujo. Y de dentro hacia afuera. El fondo. Evitando la pantalla, que es la zona más sensible. Y la superficie, igual, de dentro, nos mejora. La balanza. Abundante agua para arrastrar. Segunda fase, limpiar. Para ello, usaremos la solución jabonosa, que hay que recordar humedecer las gasas fuera de la cabina. La pantalla, como es la zona más sensible de la cabina, la limpiaremos solamente con agua. Tercera fase, desinfectar. Para ello, utilizaremos un desinfectante, igual. Siempre mojaremos las gasas fuera de la cabina. Utiliza de cristal. Seguiremos el mismo procedimiento que con la cabina. Primero neutralizar, segundo limpiar, y tercero desinfectar. Y entre medio el agua para arrastrar. Lo haremos en el mismo sentido del flujo. De arriba hacia abajo. Es importante no limpiar la parte externa con la gasa interna. Antes de finalizar, me gustaría explicaros cómo actuar en caso de derrame o salpicatura. Con la ayuda de unas tijeras, levantaríamos la placa de la cabina y seguiríamos el mismo procedimiento que con la limpieza. Neutralizar, limpiar y desinfectar. Entre medio, arrastrando todo con agua.